Carmen es una miembro de Empresaria 100K desde hace mucho tiempo, es como desde que empezó Empresaria 100K y nos ha apoyado en varios temas en Masterminds, es experta en finanzas, además es venezolana, es química, pero digamos que se ha dedicado la mayor parte de su vida a las finanzas, si no me equivoco, además sabe de arte porque tuvo un negocio en Singapur, habla tres idiomas y bueno, le apasiona todo el tema de finanzas, de ayudar a las empresarias y de aportarnos valor, así que Carmen, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, a las empresarias que están conectadas, ya estamos nueve conectadas, les recuerdo que empezamos esta serie de finanzas, así que durante todo el mes de febrero y el primer jueves de marzo, vamos a estar con Carmen hablando sobre varios temas de finanzas, así que por favor no se lo pierdan, bueno, gracias y empezamos Carmencita, la metodología, bueno, las personas que quieran hacer preguntas lo hacen por el chat y tú permanentemente o yo o Daniela te vamos recordando las preguntas para que nos vayas ayudando a responderlas y más o menos el workshop dura una horita, diez minutos, una cosa así. Así que podemos empezar. Gracias. Claro, claro que sí. Bueno, chicas, bienvenidas, muchas gracias, siempre contenta de estar con ustedes y bueno, como Clarita siempre me anda haciendo muy buena propaganda, ella es mi representante artístico. Entonces, mire, este Liliana, Clara y yo y todo el equipo, Daniela también estamos pensando qué aportará a la comunidad y bueno, siempre mi preocupación porque estoy en el área de la finanza es que todo se tiene que completar, no dedicarse solamente al puro negocio, ustedes también tienen que hacer, cuidar muchos aspectos y entre esos están las finanzas. y quise empezar este primer seminario con lo que es la protección. Pero yo quiero que esta interacción que vamos a tener sea bastante participativa, no quiero que me vean como una señora fastidiosa y aburrida que va a repetir lo mismo siempre, porque la idea es contestar preguntas, qué es lo que a ustedes les llama la atención, cuáles son sus dudas. Entonces, bueno, aquí comparto esta pequeña presentación que hice, que como lo publicó Clara y Liliana en sus páginas, es quién, cuándo y por qué deberíamos, debería tener un segundo. Evidentemente hay muchas cosas que están allá en el tapete y me gustaría saber si alguna de ustedes me puede decir qué piensan de los seguros, qué es para obtener un seguro, crees que es necesario, que no es necesario, que es una pérdida de dinero, que no vale la pena, yo lo puedo hacer yo sola. Hay muchas cosas que están y yo me gustaría tener un poquito sus opiniones porque la idea con esta página es para ustedes aclarar cosas, de poderles irles respondiendo, de poder informarles de los nuevos productos, de las nuevas cosas que se están ahora en el ámbito financiero. Aquí, por ejemplo, dice, ajá, aquí hay una marina, me dice, yo soy artesana, uso mucho mis manos cosiendo, ¿usted cree que debo tener seguro para mis manos y las prendas si dan alergia? Jimena, ¿vale la pena en muchos casos necesarios para poder cerrar negocios o son necesarios para transmitir contratos? Bueno, aquí vamos a empezar entonces más o menos, ¿qué es lo que es un seguro? Seguro representa protección, protección en todos los ámbitos. Aquí, yo le, bueno, aquí seguramente van a ver, yo sé que no es muy bonito que se vea la parte de aquí, pero voy a tener que hacerlo porque tengo que ir por las láminas, ¿verdad? Es, ¿qué piensas de los seguros? Como dije anteriormente, una persona va a decir, no lo necesito, prefiero ahorrar por mi cuenta para lo que pueda necesitar. Todas las compañías son unos ladrones porque luego me lo dicen muchísimo y pues la idea no es, es aclarar muchos puntos, ¿verdad? Este, ellos no pagan lo que dicen, es invocar la mala suerte y hasta la muerte. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo y no puedo pagar? No lo necesito, pues tengo uno en el, para las que tienen doble trabajo. Es un lujo que no me puedo dar. Efectivamente, todas estas preguntas y respuestas han sido válidas en un momento porque esas respuestas están dadas en función de la propia experiencia que ustedes tuvieron. Pero déjenme decirles algo, la protección es el pilar fundamental para cualquier plan financiero, pequeño, personal, de negocio o empresarial. Porque el dinero, ustedes saben lo que cuesta ganárselo y saben lo rápido que se va. Entonces, esas son algunas de los comentarios que he oído en todos mis años de trabajo. Y quería decirles que hay cosas ciertas y otras no. Pero lo importante aquí es mostrar el por qué es importante tener un seguro. Díganme, ¿qué seguros conocen ustedes? ¿Qué es lo que aseguramos? El seguro está en reforzar, resguardar lo que para nosotros tiene un valor. Tenemos seguro de vida, tenemos seguro de salud, aseguramos el carro, aseguramos nuestra casa, bien sea si somos propietarios, bien sea si rentamos. Aseguramos incluso cuando vamos de viaje, pagamos un seguro extra por si acaso nublan el vuelo. Aseguramos, el seguro es protección. Y cuando eres necesaria, tienes todavía que resguardar más de esa protección, porque vivimos en una sociedad donde cada acto puede estar penalizado. A veces nosotros no lo sabemos, cometemos errores y tenemos a alguien que nos puede demandar por alguna razón. Entonces aquí una de las, Marina, que dice, es que mi prenda, tienes que tener un seguro, Marina, porque el hecho que tú estés manejando prendas y ustedes utilizando materiales, si yo compro algo y por alguna razón soy alérgica, lo mejor yo no pienso que soy yo, sino que es tu prenda. Yo te puedo hacer una demanda. Y ahí vienen los problemas. Y hay seguros que son obligatorios, sobre todo en el ámbito empresarial, hay seguros que no podemos escaparnos. Ustedes dirán, estoy trabajando sola, no tengo empleados. Es cierto. Cuando tienes empleados, tienes lo que llaman el work compensation, que son ya la parte más negocios, que son obligatorios, y no lo tienes que tener unas multas muy graves, e incluso te pueden cerrar el negocio. Y tenemos otro seguro que es Liability, que es lo que nos va a proteger justamente de estas demandas. Hay personas que son alérgicas, sobre todo los que tienen negocios a nivel de restaurantes, tienen que tener muchísimo cuidado con bebidas. Cuando estamos con personas que las tocamos, piensa cortando el cabello, poniendo tintes, usando ropa. Esas cosas son muy importantes porque tú no sabes el cliente cómo él va a reaccionar. Recuerda que hay personas que son muy honestas, pero hay otras personas que no lo son. Y hay personas que buscan cualquier cosa para una demanda porque es una manera de tener dinero. Entonces nosotros tenemos que protegernos. Igual como protegemos nuestra casa. Si tenemos una casa porque queremos cuidar, si es nuestra, pasa algún incendio, queremos tener un dinero que pueda reponer ese bien. Nuestro carro, no nos preguntamos. De hecho que no nos deja ni siquiera manejar si no tenemos seguro. Por eso digo hay seguros que son opcionales y otros que son obligatorios. Y ya ni ya no nos hacemos la pregunta. Incluso chocamos, nos accidentamos o nos roban el carro. Apelamos al seguro para reponer ese bien. La salud, igual estamos enfermos, necesitamos un seguro de salud. Un seguro muy importante, pero del cual no se habla mucho. Y para mí uno de los más importantes es el seguro de disability o incapacidad. Porque las probabilidades de quedar deshabilitados son más altas que la de morir. Y incluso, piensen bien, cuando ustedes están muertos, bueno, la familia sufre, pero usted no ocasiona gastos. Pero cuando usted está deshabilitado, usted sigue vivo, el dinero no entra porque no puede trabajar, pero los gastos siguen de la casa. Y además de eso, se le añade los gastos que usted mismo tiene como persona deshabilitada. Muchas veces tenemos que buscar ayuda, tratamientos que no lo cubre ningún seguro. Y usted tiene la angustia de que no puedo trabajar, pero tengo que seguir pagando las cuentas. Entonces, eso es un seguro que antes se le llamaba mucho a disability, pero ahora se le está dando un nombre diferente, cómo reponer un ingreso. Y eso bien sea trabaje para una empresa o tú misma que generes tu propio dinero. Ustedes tienen sus negocios, emprendedoras, luchadoras, y les va bien, van poco a poco, van sacando un gasto y cuentan con ese dinerito para pagar sus cuentas. ¿Qué pasa si se enferma? Y por ejemplo, en el caso de Marina, que ella es costurera, ¿verdad? Por lo que veo, artesana, ella cose, me imagino. Algo te pasa con tus manos, no puedes hacerlo mal, ¿qué haces? Te va a decir, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Quién va a hacer eso por mí? ¿Cómo hago? A lo mejor tienes pedidos y las personas están ahí esperando y tú tienes que reponer eso. Se tiene que ver la manera, cómo puedo hacer yo cumplir con mis deberes al mismo tiempo que me sigue entrando dinero, pero al mismo tiempo sabes que no puedes trabajar. Esa para mí es una de las coyunturas más difíciles que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque es muy, muy importante. Disculpe, pero mi computadora se me vuelve loca a veces. Este, es una cosa... Ah, ok, sí. Esperen un momentico porque... Daniela, por favor, ¿me puedes dar la mano aquí? ¿No me están oyendo? Hola, sí, ya le acabo de dar. Deme unos segunditos. Listo, ya la escuchamos. ¿Qué pasó? No sé por qué. Hola, la estamos escuchando perfectamente. Por Dios, ya... Ella no nos escucha. Voy a apagar el teléfono porque me tiene vuelta. Sí, entonces es que le sonó el teléfono, entonces... Se cortó la llamada, claro. Cortó el zoom. Sí. Sí. Hola, señora Carmen. No importa. Si el celular no le funciona, no hay ningún problema. Podemos escucharla por la... ¿Me oye? Sí. ¿No la oye? No. Ahora sí, no toquen más nada, señora Carmen. Yo le... El celular no hay ningún problema. Hola, señora Carmen. ¿Me escucha? Claro, no me escucho por... Hola. Nosotros oímos, Carmencita. No, ahí lo puedo ver. Nosotros te oímos, Carmencita. ¿Nos oyes? No, ella no nos oye porque ella le bajó el volumen a la computadora y se quedó por la computadora. Ya se salió el teléfono. Ya le puede llamar. Si alguien le puede enviar un mensaje en el teléfono. ¿No? 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 Ahí le mandé el mensaje. ¿Aló? Ay, Dios santo. ¿Me oyes, Clarita? No sé qué pasa. No logro quitar el mute. No me, no me... No sé cómo te oímos. Te oímos. Dale, tranquila que te oímos. ¿Aló? ¿Me oyes? Estamos oyendo perfecto. Te oímos y te oímos. Te oímos perfecto. Ok, porque yo no sé. Ok, porque yo no me oigo yo misma, entonces no sé ni dónde quedé. No puedo decirte la verdad. Bueno, dale. Ya desconecto. Estamos hablando de los artesanos ahí. Exacto. ¿Me oyen bien ahora? Ok, perfecto. Bueno, yo tendré el teléfono así porque por la computadora no lo estoy oyendo. Bueno, estaba diciendo anteriormente porque los artesanos son personas, sobre todo las personas artesanas, los cocineros, que dependen mucho de sus extremidades, es muy importante que tengan un seguro. Algo pasa, imagínense, ustedes no pueden trabajar, las facturas siguen, las cuentas hay que pagar. Ustedes incluso si están discapacitados, muchas veces tienen un seguro, hay gastos que son inherentes que no los cubre ningún seguro, porque el seguro va a cubrir la parte médica, la parte de tratamiento, la parte de medicina. Pero la ayuda que nosotros podamos necesitar para seguir, eso no es seguro, eso lo cubre un seguro que llaman long-term care. Entonces hay muchas cosas que es importante que ustedes tengan que tener presente, no vean el seguro como un lujo, es una necesidad. Y más todavía, la gente que tiene mucho dinero no lo necesita porque justamente tienen mucho dinero y pueden pagar y solventar. Pero los que no tenemos tanto dinero, que estamos cubriendo nuestros gastos y que estamos luchando, con más razón tenemos que protegernos. Bien sea de una demanda, bien sea de cuidarnos a nosotros mismos, seguro de salud, seguro de nuestros bienes y así sucesivamente. Entonces, bueno, hoy la idea era darles a ustedes algunas posibilidades y el por qué es importante tener un seguro. Todos los tipos de seguro, bien sea de salud, del carro, de casas, comerciales, en eso entra en el work compensation, entra la liabilities, que es el que nos protege de las demandas. Entonces, incluso hay seguros que nosotros mismos, ya no como business, lo que llaman seguramente, si lo han oído, lo que llaman el seguro ombrella, ese es un seguro que es muy importante porque eso es simplemente usted tiene una casa, neva y está obligado que usted le tiene que poner sal a la entrada. O sea, pasa la señora, su vecina con un perrito, se cae, se resbala, usted es el que sale demandado, no es la ciudad, usted, porque usted tiene la obligación de mantener limpio de hielo en las áreas públicas inherentes a su propiedad. Y está permitido por la ley, es una demanda que usted tiene encima. Entonces, y esos seguros son muy económicos, de verdad que son económicos y la ventaja de esos seguros es que los protege, es que la gente va a pedir millones. Yo lo he visto, hay gente que no tiene, bueno, cuando hay una pérdida de la vida, pero hay personas que quieren sacar dinero. Usted se cae, se rompe una pierna y usted se encuentra en una demanda de 4 o 5 millones de dólares. Eso no es así tan fácil que se paga, pero eso le va a tomar años, va a tener costo de abogado porque tiene que defenderse. Entonces, cuando usted tiene una póliza de liability por el comercio o una póliza de lo que llaman sombrilla, ombrella para usted, ahí no hay nada. Usted tiene, cubre hasta un millón de dólares, así la persona pida 60 millones, es eso y es lo que el seguro va a pagar. Entonces, esas son cosas que uno tiene que pensar de cuidarse. Estamos en un país donde la demanda es un deporte, desafortunadamente. Hay demandas válidas, porque es verdad, hay habido malas prácticas, hay habido abusos, cierto, y es importante. Pero recuerden que hay práctica, hay gente que busca. Yo, en mi trabajo, tengo que manejar mucho, y yo tengo que ir a ciertas zonas, ¿verdad? Y ya lo sabemos, en mi oficina se sabe, hay ciertas zonas donde usted va manejando. Ellos identifican que usted no es de la zona, y las personas se le tiran al carro. Ellos calculan, no me va a matar, pero me va, por lo menos una fracturita, tal vez me rompa, no importa, estaré en el hospital con las piernas enyesadas, pero las demandas vienen y son grandes. Entonces, esas son cosas que es importante que lo piensen y lo tengan muy, muy pendiente. Ese es uno de los seguros, como ya hablamos un poquito del seguro de la incapacidad. Ya hablamos un poquito del seguro de la salud, ¿cuándo? A cualquier edad, cuando sea necesario, cuando usted lo juzgue necesario, que necesite algo, no hay límites para el seguro. Y por lo menos en los casos del seguro de vida, déjeme decirle, igual que en el seguro de incapacidad, la edad tiene un papel muy importante como igual el estado de salud de usted. Entre más temprano hagan las cosas, entre más temprano usted pueda tener una protección, le va a salir más barato. Y recuérdese que en los seguros, en todo tipo de seguros, hay dos factores que influyen negativamente, la edad y la salud. Entonces, la edad, entre más jóvenes estamos, pues hay menos riesgo que tengamos problemas de salud. Entonces, por ende, el costo va a ser más bajo. Otra cosa que les quería decir aquí, los menores de edad, muchas veces pensamos en asegurar a menores. El estado de Nueva York tiene una legislación muy dura. Si usted quiere asegurar a un menor de edad, déjeme decirles que usted tiene que asegurar, usted misma tiene que tener un seguro cuatro veces en el monto. Yo he tenido clientes que quieren comprar un seguro para los niños, para los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero asegurar a mi niño por cinco mil dólares. No hay problema, ¿cuál edad tiene su niño? Es menor de edad. O sea, ¿cuál es el interés usted de poner un seguro? Todo es un interés. ¿Qué es lo que se va a reponer si su hijo fallece? Y en realidad, la persona muchas veces lo que quiere es decir, no, yo no tengo suficiente dinero o no quiero cubrir los gastos de este pelo, los gastos finales que llaman, y yo quiero tener una protección para mi hijo. Y también para asegurar la edad pequeña, que cuando el hijo sea mayor, él pueda continuar el seguro a un costo muy bajo. Pero el Estado de Nueva York tiene una regla muy específica, que si yo aseguro a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Yo tengo que tener yo personalmente un seguro cuatro veces en el monto. Si aseguro a mi niña por cinco mil dólares, mi seguro personal tiene que ser veinte. ¿Por qué? Porque eso es para evitar y proteger a los niños, en el aspecto que las personas, el niño no va a reemplazar ningún ingreso, ningún dinero, pero es para protegerlo de personas despiadadas que puedan asegurar a niños, luego los matan, vamos a decirlo así, y cobren el seguro. Entonces, si yo tengo un seguro, yo tengo que tener cuatro veces el valor, y eso ha hecho que, bueno, protejan a los niños de esa manera. Es para que lo sepan, para que lo tengan en mente, no es que las quiera asustar ni mucho menos, pero esas son todas las cosas que se practican y que lo tienen que tener mucho, muy, muy, muy pendiente. Y como dije anteriormente, entre más temprano hagan las cosas, más económico les va a salir, y incluso el riesgo de insegurabilidad por razones de salud es menor. A medida que nosotros vamos envejeciendo, pues el costo es mucho más alto, porque de alguna manera el riesgo es alto. Recuérdense que las compañías en general de seguro, de salud igual, es un business detrás de todo. O sea, ellos buscan los riesgos que sean muy pequeños, porque ahí es donde ellos pueden controlar también. A ellos no les conviene una persona que venga muy enferma ya, porque dice, bueno, esa persona va a fallar y les va a costar mucho dinero. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte de buscar esas cosas cuando hay tiempo, y se pueda. Yo entiendo que es un costo y es muy real, lógico, pero es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, porque es un seguro, porque protegemos un ingreso en caso de que faltemos. ¿Creamos un activo? Piense, crea o no. El cash fallo, hay dos tipos de póliza que hablaré luego. Pero las pólizas tienen un, ellos tienen unas que son permanentes, hay una, se invierte y se hace un cash value, se produce un cash value, que eso se puede considerar un asset. Un asset es un activo. Cuando ustedes muchas veces van a comprar more, van a comprar una casa, ellos toman en cuenta qué tipo de seguros ustedes tienen, porque al final el banco lo que quiere es que alguien pague la deuda. Y al tener una póliza de seguro, ellos se aseguran de que usted tiene dinero suficiente en caso de que algo pase, de que usted pueda pagar la deuda. Efectivamente, hay pólizas que son más costosas, otras más baratas, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Dejar un legado. Si tenemos hijos o hermanos o nuestros propios padres, yo tengo mi padre que vive en Australia. Nosotros lo ayudamos, usted sabe, yo soy de Venezuela, la situación en Venezuela actualmente es un poquito complicada. Y mi padre pues tuvo que salir a Australia para, para tener un mejor estilo de vida. Efectivamente, él tenía su pensión en Venezuela, su dinerito, pero la moneda australiana es muy fuerte y el dinero allá pues, tiene menos valor para él y le cuesta más. Entonces, los hijos, que somos tres, los estamos ayudando en complementar. Él no tiene mucho gasto, es una persona mayor, ya lo que hace es que sale, camina, no exige mucho, pero él tiene problemas de salud, es diabético. El seguro trae una parte, pero otra parte la pagamos los hijos. Él tiene sus ahorritos, pero bueno, efectivamente el costo, la diferencia de la moneda es muy alta y hay una cierta diferencia. ¿Qué hicimos los hijos? Estamos pagando un seguro que alguno de los tres, si por alguna razón no está y no puede ayudar más a mi papá, él va a tener el dinero suficiente para que él pueda terminar sus días con tranquilidad. ¿Por qué? Bueno, es una realidad. Él necesita un tratamiento, él es diabético, tiene que tomar medicina, etcétera, etcétera. Y todos sabemos, nada es gratis. Entonces, vean, es una manera de protección. Y si, bueno, él después ya fallece por causas naturales, ese dinero también hace parte de un legado a nuestros hijos o a las personas que queramos. Y es una manera de ayudar a la familia. Hay personas que dirán, no, yo no, a mí no me interesa dejarle nada a nadie porque lo he oído muchísimo. Bueno, pienso usted mismo. Antes las pólizas de seguros era simplemente para los beneficiarios. A partir de hace más o menos como 10 años hubo cambios a las pólizas de seguros. Ahora usted los puede usar para usted mismo. Usted mismo puede beneficiarse. Vivimos en un país muy costoso, sobre todo a nivel de salud. Y que eso es una de las cosas que a todos nos preocupa. Y siempre estamos como que pendientes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué pasa si el seguro no cobre? ¿Qué pasa si? ¿Para cuánto dinero me va a costar? Efectivamente hay muchos medios, muchos mecanismos, pero es una preocupación porque las leyes cambian. Ustedes me imagino que han oído al señor presidente, ¿verdad? Que habló. Las leyes han cambiado, cada vez se están volviendo más restrictivos, están limitando las cosas. Ya antes se tenía acceso a muchos más servicios, ahora hay menos, ahora hay que pagar. Incluso se estaba hablando, porque muchos dirán, bueno, está Medicaid, que lo podemos utilizar. Pero el problema con Medicaid es que Medicaid, que es para las personas que no tienen recursos, ya se está pensando en que va a ser los hijos que van a pagar esa deuda. Hay muchas cosas que están cambiando y es importante que ustedes lo sepan. Por favor, ¿alguno de ustedes me está oyendo bien? Porque quiero saber, tener algún feedback, si me oyen bien, si es clara la presentación. Les agradezco mucho que me avisen, si pueden, porque no veo a las chicas en la pantalla y me está preocupando. La verdad, sí, estoy preocupada. Ok, perfecto, perfecto. Disculpe que abra así, pero es... Ok, perfecto. Para mí, aquí hay Marina que me dice, para mí y para las prendas son dos seguros, ¿verdad? Disculpo, porque como habría echado un poquito... Sí, hay varios seguros, no te preocupes. Más adelante, cuando vamos a detallar los seguros, seguramente vas a encontrar la respuesta. Si no, con mucho gusto, chicas, les advierto, les digo, después de esto, podemos hacer un encuentro uno a uno, ¿verdad? Nos comunicamos así por Zoom tranquilamente y cada una me puede hacer partícipe de sus propias preocupaciones, porque cada una tiene pues negocios diferentes. Entonces, bueno, vamos a seguir con la presentación aquí y aquí ya vamos a entrar un poco más, cuántos tipos de seguro hay. Bueno, como le dije anteriormente, seguro de salud, automóviles, seguro de reemplazo de salario, seguro de vida, los seguros de vida tenemos los temporales y los permanentes, seguro de responsabilidad civil, como le dije anteriormente, es el individual, el hombrela que nos protege personalmente de las demandas, o el comercial que es liability. Y también tenemos, por supuesto, los seguros de casas, propiedades comerciales, etcétera. Esas son básicamente los seguros más conocidos, efectivamente se pueden asegurar cosas muy especiales y eso es importante que uno pues lo haga. Aquí voy a hablar un poquito ahora de los seguros de vida. Los seguros de vida se distinguen o se separan en dos grupos. Los temporales, que es por un tiempo corto, y los permanentes, que es por el resto de la vida. Dependiendo de la necesidad que cada una tenga, hay diferentes productos. Por lo menos las personas que tienen un mortgage, que tienen un mortgage por 30 años, por 20, por el tiempo que sea, a lo mejor no les interesa un seguro permanente, porque los seguros permanentes son más caros, pero sí les preocupa que si algo pasa, quién va a pagar el mortgage de la casa. Entonces, ahí uno recomienda, bueno, busca un seguro temporal por el tiempo que dure el mortgage, y te sale más económico, pero estás tranquila de que si algo pasa, la casa va a estar paga. Tenemos niños pequeños, mis hijos, tengo niños de 10 años, uno dice, bueno, seguramente entre la escuela, mientras que se gradúe, serán otros 15 años más. Me preocupa que, si algo me pasa, quién va a velar por ellos a la educación, entonces puedes buscar un seguro temporal por el tiempo que haga falta, que generalmente los seguros son baratos, son económicos, son premium, es la mensualidad que se paga, muy baja, y te da la ventaja que si en el transcurso del tiempo tú decides cambiar ese seguro por algo permanente, te da lo que se llama la convertibilidad de hacerlo. Lo importante de esto es que yo he ayudado a mucha gente joven que efectivamente no tienen los medios para pagar seguros permanentes, pero lo quieren porque están comprándose su casa o tienen niños pequeños, y entonces digo, mire, compren uno barato ahorita, por el tiempo, por lo menos tienen algo que responder, si algo pasa ahora, y más adelante cuando la situación pues mejore, tienen un trabajo, o lo que sea, ustedes tienen el derecho por ley de convertir ese seguro temporal en uno permanente, lo bueno que usted, la categoría en la cual lo clasificaron, la guarda, no la pierde, porque como dije anteriormente, hay dos factores que influyen mucho a nivel de seguro, que es la edad y la salud. La edad, bueno, ya se hace el ajuste de la edad cuando usted convierte, efectivamente, pero el más importante es lo que es la parte de salud, si usted cuando compró su seguro temporal, lo pusieron en una categoría muy buena, normalmente hay alrededor de seis a siete categorías donde usted lo clasifica, entre mejor esté, pues más barato sale, como anteriormente, entre más joven, los riesgos de salud son menores, la edad lo ayuda, la salud lo ayuda, usted puede bloquear ese estado de salud y al bloquear el estado de salud, imagínese que después de seis años algo pasa, usted puede convertirlo sin examen médico y sin nada. En el caso de un cliente, una pareja joven, él era terapista que hace terapia física, una pareja joven, dos niños pequeños, el señor estaba abriendo su propia práctica, evidentemente, así como nosotros, ¿verdad? empresaria, mucho dinero que poner, él no tenía, yo no tengo dinero para seguros permanentes, pero él estaba pensando, bueno, ¿cómo protejo a mis niños pequeños? Porque desafortunadamente la desgracia puede llegar en cualquier momento, eso no hay ni edad ni nada, puede llegar en cualquier momento. Él me pidió un seguro temporal, le digo, ok, perfecto, no hay problema, seguro temporal, ¿por cuánto? Por 20 años, no hay problema, él aseguró por un millón de dólares, joven, no pagaba ni tanto, él pagaba como, vamos a decir, 100 dólares al mes, porque era joven, y la esposa no estaba como muy contenta, está gastando el dinero, podíamos hacerlo en otra cosa, pero bueno, el señor lo hizo. Tres años más tarde, él me llama y él me dice, esa fue la mejor decisión que tomé, porque desafortunadamente en ese lapso de tiempo, el señor se cayó, se enfermó y al enfermarse va al hospital, le hace los exámenes, ¿adivinen qué? Le descubre que tenía cáncer. Hombre joven, nadie se lo espera, porque la vida es así, entonces, ya cuando te detectan un cáncer, ya no hay seguro que te quiera asegurar, porque, como le dije anteriormente, ya ahí, ya la persona es inasegurable, pero como él tenía su póliza temporal y por ley, él pudo transformarle sin examen médico, ni preguntaron, él hizo un trámite sencillo y la pasó a permanente, se le está ahora cubierto de por vida, no por 20 años, sino hasta que Dios le dé licencia, el señor ha reaccionado bien a su tratamiento y bueno, ahí va, ya lleva, ya va bien, pero fíjense la importancia de las cosas, él no pensaba que no lo necesitaba y fíjense cómo la vida da vuelta. Mi propio caso personal, es personal, lo viví yo personalmente, yo vivía en Singapur, como Clarita lo dijo, yo he estado en muchos países y mi negocio estaba en Singapur, yo llegué a Singapur porque mi esposo lo mandaron de trabajo, estando allá, desafortunadamente le detectan cáncer del páncreas, stage 4, o sea, regresar a Estados Unidos de emergencia y vivió 6 meses, eso fue todo, o sea, la vida le puede cambiar a uno y se lo digo por experiencia en 24 horas, o sea, estás aquí y mañana no sabes, ni entiendes qué es lo que te está pasando, pero hay que lidiar con eso. Yo me casé muy joven y hice ya mi esposo por todas partes, ¿qué pasa? Yo no desarrollé mi propia cara, yo estoy de química pero apenas trabajé un año en Venezuela, me fui a Francia, fui a Singapur, Estados Unidos y te encuentras que eres viuda y ahora, ajá, ¿y ahora qué hago? Gracias a Dios tenía su seguro que me ha dado un respiro y viví, digamos, mi pere, mi dolor tranquilamente sin tener la angustia financiera porque es muy bravo tener los dos, el dolor de perder a alguien más, la angustia de no poder pagar las cosas y sobre todo cuando existen niños es más difícil todavía. Entonces, para mí, ¿por qué yo hablo bien de los hijos? Porque a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, y gracias a Dios viví mi proceso y me ha dado tiempo de reconvertirme, volver a empezar a trabajar y hacer cosas. Por eso es que yo me motivo tanto en trabajar en la comunidad porque veo la necesidad, veo la necesidad y yo hice que es algo muy positivo. Bueno, los temporales son así, los permanentes es, es, los permanentes son, tienen tienen whole life, lo que llaman whole life, el universal, whole life, lo han oído muchas, ¿verdad? es una póliza de por vida que tiene un premio que se paga mensual y eso se invierte dentro de la misma póliza y eso da dividendos y esos dividendos van produciendo un cash value. Este cash va creciendo y ustedes lo pueden utilizar. generalmente es una póliza que es costosa, es costosa y el crecimiento es más o menos alrededor de 2% anual. Pero bueno, es una salida. Tienen las, lo que llaman ahora las universal, que son pólizas garantizadas donde el beneficio garantizado, si usted compra en una póliza por un millón de dólares y eso es lo que van a pagar un millón de dólares, no tienes mucho cash value que se añada, pero el coste es más bajo. Tienes las pólizas con cash accumulation, ¿verdad? Esas, esas pólizas están, esas pólizas son, usted va invirtiendo y se va acumulando, se va acumulando y es una, es una inversión que se hace y, 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 y usted va, se lo va creciendo con la póliza y usted es un dinero que usted puede utilizar. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan y que lo, lo piensen. No es que lo tengan, lo piensen. Le estoy dando aquí todas las opciones, después eso depende de cada uno de ustedes, depende de sus necesidades, aquí no hay fórmula general para nadie. Cada persona es independiente y depende de cada quien. Lo importante es que usted encuentre algo que a usted le funcione. y después viene lo que llaman varios universal life, que eso es una, es una póliza que actualmente tiene mucho acogida porque ustedes producen cash value, pero ese cash value va en inversiones, ya usted puede participar un poquito más en el mercado, evidentemente hay más riesgo porque el mercado lo han visto que sube y baja, ¿verdad? Es muy volátil. Entonces eso es algo importante que lo tienen que tener en mente. Igualmente, como anteriormente, las pólizas ahora se usan, podemos usar para los mismos. Les doy un ejemplo, si ustedes tienen una póliza de 100 mil dólares y Dios no quiera, en el año X, ustedes se me enferman crónicamente, que no pueden hacer cosas que necesitan ayuda, ustedes pueden usar esa póliza para ustedes mismos, no hay que esperar de hacerla solamente a los beneficiarios, ustedes mismos pueden usar la póliza. Entonces eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué le puedo decir? Me gustaría oír algunas preguntas, si alguna de ustedes tienen preguntas, por favor, anímense y me dicen si está claro lo que he estado explicando, si les, les ha sido útil, igualmente, actualmente, también se trabaja mucho con las pólizas porque es una manera de complementar un retiro. Ustedes se dirán, bueno, ¿cuánto seguro necesito? ¿Cómo sé yo cuánto es el monto? Yo he oído pólizas de 100 mil, 200 mil, un millón. Es muy sencillo, ustedes calculan lo que ustedes mensualmente, como gastos necesarios, ustedes necesitan, que gastos que de verdad lo necesiten, que si ustedes no tienen ese gasto, como es comer, la casa, el colegio, no los lujos, las cosas básicas para vivir, ustedes tienen que pensar que eso, ¿dónde, dónde lo puedo? ¿Cómo lo calculo? Si tenemos niños pequeños, tenemos que contar cuánto nos va a costar la educación, cuánto hay que pagar por el college. Esos son unos cálculos que se hacen, como dije anteriormente, es muy personal, cada quien ve sus números y yo los puedo ayudar con ustedes a calcular esos números, ver, ver su situación, qué es lo que ustedes necesitan, esta póliza a lo mejor no te conviene por esta razón, es así, y la idea es que la persona entre en su presupuesto algo que pueda pagar, porque no vale la pena tratar de vender algo muy caro a alguien si no va a poder. Es mejor ir poquito a poquito asegurar algo, por lo menos lo que es importante para ustedes y después, bueno, poco a poco nadie dice que no se pueda cambiar, ¿verdad? Y eso es ahorita que se está tomando en cuenta. Otro factor ahorita que se está tomando muchísimo, como les dije anteriormente, las pólizas antes eran solamente para los beneficiarios y la persona dice, bueno, yo voy a pagar y quien se va a beneficiar es otra persona. la puedes ahora a las nuevas, usted la puede usar en caso de enfermedad y también puedes usarla como un complemento de retiro, que eso es nuevo. Antes era un dinero que usted puede, usted cotiza por una cantidad de años, 10, 15 años, lo que pueda y después de un cierto punto, generalmente yo lo que hago es que calculo hasta que la persona se retira entre los 60, 65 y 70 y porque la persona está produciendo, bueno, puede pagar su prima. Después que se retire evidentemente no entra dinero, entonces uno lo que tiene es que reducir costos y ahí justamente uno empieza a sacar del cash value que mencioné antes, uno puede sacar una cierta cantidad anual hasta que, bueno, usted decida. Entonces, eso puede ser un complemento de retiro porque el retiro finalmente es una acumulación de pequeñas cosas, el seguro social, plan de retiro a través de su pequeña empresa o de una empresa, si ya trabajan para alguna corporación, por OneKey, lo que sea, inversiones, casas que puedan rentar y, bueno, otro dinero que venga por una póliza de seguro no está mal. Protegieron a la familia su bienes por un año y después dicen, ahora yo puedo empezar para mí sacar ese dinero que me va a dar un complemento a usted. pero la parte del aseguro, sobre todo las enfermedades crónicas, para mí esa es la parte más fuerte que hay que considerar sabiendo que vivimos en un país donde el costo de la salud desafortunadamente es muy, muy, muy alto y que cada vez va a ser más alto. Se prevé que va a haber un incremento del 11% anual. Yo la otra vez había compartido en una de las presentaciones que yo les decía, ¿usted cree que con cuánto le alcanzaría a usted tener un millón 500 mil dólares? Suena mucho, un número, muchísimo, mucho dinero y muchos dirán, no, ya con eso paro de trabajar y no trabajo más. Desafortunadamente el dinero se devalúa, el gasto de la salud crece, entonces es un dinero que se va en realidad en 20 años, así, gastando lo que se necesita, no ni siquiera dándose un crucerito ni en el restaurante, lo que se necesita porque una de las partes más gruesas del gasto va a ser la salud, medicina, las medicinas, entonces esas cosas uno tiene que estar muy pendiente y tenerlas en cuenta y programarlas desde ahora, no es para asustarse, porque no es para asustarse, es simplemente tomar precauciones y previsiones. Uno, en la finanza se dice tener el retiro go-go, go-go es tranquilidad y la tranquilidad viene de cubrir los gastos básicos, ya lujo, bueno, ya uno, lujo, lujo, ya uno verá si lo hace o no lo hace, pero por lo menos lo básico tiene que estar cubierto de alguna manera, bien, entonces, piensen que el seguro de vida puede ser una de esas maneras, que a lo menos les convenga o no, pero lo, ténganlo en cuenta que se puede hacer, no es solamente para que ella me morí y eso va el dinero, no, les puede servir a ustedes mismos. Entonces, bueno, la otra parte que les quería mostrar aquí, vamos a ver, a ver aquí, seguros para mi negocio, los seguros en general protegen, ya tenemos aquí nuestros empresarios y empresarios, es un mundo de muchos sacrificios, mucho invertir dinero, invertir tiempo, lo tenemos que proteger, ¿cómo? Con el Work Compensation si tienen empleados, porque eso es obligatorio, liability, como lo dije anteriormente, por demandas, porque no estamos exentos de que cosas pasen, la propiedad, si tenemos una tienda, tenemos un restaurante, o la misma casa que ustedes utilizan para su propio negocio, que la están utilizando, algo pasa y ustedes se quedan sin la casa y sin el negocio. Entonces, esas cosas son muy, muy importantes. Y para las personas que trabajan en sociedad con otras personas, hay un seguro especial que se llama Buy and Seal Agreement. eso es muy seguro, que es, imagínense que tenemos aquí una sociedad de tres personas, cada una tiene, o cuatro, para hacerlo más fácil, una empresa, cada una puso el 25% y alguno de ellos fallece, ¿verdad? Cuando la persona fallece o no está, se descontrola, porque esa persona hace a lo mejor una, una, hace parte y la esposa o la pareja, la pareja resulta que él dice, a mí no me interesa el negocio de mi esposo o mi esposa, el que sea, yo lo que quiero y necesito el dinero ahora. Eso pone en problema al grupo, a la empresa, porque las personas, ustedes lo saben, como empresarios, uno recibe pero uno invierte y a veces hay una, no hay fluidez de caja. Y si algo pasa, alguno y la persona o él dice, bueno, mire, yo quiero mi dinero, no sé cómo voy a hacer, ¿cuáles opciones tienen? Ir a un banco y pedir la parte para pagarle a la persona o cada uno tiene que sacar el dinero para pagar a la persona o vender esa cuarta parte a una persona extraña que venga del dinero para ustedes poder pagar el dinero a la persona, a los familiares, a los beneficiarios del que ya no está. Eso crea un desequilibrio en la empresa. Al tener este contrato es que cada uno somos cuatro, yo cada uno tiene su seguro. Por un tiempo, esos sí son seguros temporales para que sean económicos, ese gasto entra en la nómina, o sea, usted puede deducir de esos gastos de sus gastos de empresa y yo, por lo menos, mi seguro, los beneficiarios es la empresa. O sea, la empresa le recibe, si a mí me pasa, la empresa recibe ese dinero que es la que se la va a pagar a mis familiares para dar el dinero porque la familia tiene los documentos que su esposo o la persona que estaba era el dueño y tiene derechos legales sobre esa empresa. al usted decir, mire, se le paga su parte, ya no está y después la empresa se distribuye o los mismos miembros se reparten de otra manera o ponen a otro integrante. Entonces, un seguro muy, muy importante a nivel de business sobre todo para aquellos que tienen sociedad con otras personas. Igual, ustedes tienen un restaurante, ustedes tienen la buena idea y usted dice, bueno, yo tengo la idea, me gusta el sitio, pongo el dinero pero yo necesito un chef. Ese chef es el que va a venir a hacer la cocina y finalmente el restaurante depende de ese chef. Algo le pasa al chef, usted debe salir corriendo a buscar a alguien que tiene ese vacío porque si no su negocio va a sufrir. Entonces, ese tipo de seguro se le llama como la persona clave. Hay seguros específicos para negocios adaptados a cada uno dependiendo de sus necesidades, dependiendo del tipo de negocio. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan todo eso en cuenta. Vean que la protección es una manera de usted proteger y resguardar tus bienes. Que no venga que venga una cosa grave, importante, ustedes se vean obligados a vender lo que tienen en su casa. Si tienen cuentas en los seis y sacar ese dinero porque hay que solventar o que tengan que rematar porque es la necesidad. Obliga a que hay que buscar dinero de esa forma. Entonces, es una manera de usted protegerse a usted y proteger sus propios bienes. Y eso es muy importante. Y tienen que tomarlo muy, muy, muy en cuenta en el momento de hacer su estrategia para un plan financiero. Y, por último, les quería compartir esta regla. No sé si la han oído o la han visto que se llama la regla 72. Es un cálculo muy sencillo que muestra en cuánto tiempo usted puede duplicar el dinero invertido a una tasa de interés dada. Y les doy un ejemplo. Tengo mil dólares y lo pongo en una cuenta que me paga el 5%. Aquí las cuentas de ahorro no están pagando eso, pero es para que vean más o menos, ¿verdad? Esta es una cuenta que ustedes las pueden hacer ustedes. Ustedes tengan el dinerito donde lo tengan. Ustedes ven cuánto me están pagando anual. y la pregunta que todos nos hacemos es ¿en cuánto tiempo yo podré tener el doble de lo que tengo? Bueno, aquí con esta reglita les va a ayudar. Es la regla 72. Usted toma el número 72 y divide, lo divide entre el interés en el cual ustedes colocaron el dinero. En este caso estoy dando un ejemplo del 5%. Entonces, yo divido 72 entre 5. Quiere decir que para yo los mil dólares se me conviertan en dos mil dólares, necesito 14 años y medio. Si la tasa de interés es 8, voy a necesitar 9 años para duplicar ese número. Entonces, vean, es una manera de calcular y que les pueda ayudar porque es una pregunta que nos hacemos mucho. invierto, cuánto me dará, cuánto me rendirá y cuánto lo... Y siempre, bueno, yo creo que es un reflejo muy humano. ¿Cuándo será que yo... Eso me va a ser el doble? Porque uno dice, bueno, ¿cuánto tendría yo que esperar? Entonces, es una regla que les va a ayudar a ustedes en los ahorros que puedan tener más o menos cuánto más o menos se pueden duplicar el dinero. Es algo muy práctico que les quería compartir. Y no olvides, ahora las nuevas pólizas te dan la oportunidad de usarlas para ti en caso de que las necesites. No era como antes que era solo para los beneficiarios. Tú las puedes usar. Los beneficiarios, otra cosa importante de las pólizas general, es reciben el dinero libre de impuestos. No es que usted... Les doy un ejemplo. Usted tiene en el banco 50 mil dólares. en una cuenta, bien sea en el stock, en lo que llaman cuentas con brokers o gente que les maneja el dinerito. A usted me le pasa algo, ese dinero va a su beneficiario, el que sea. Eso, pagan impuestos. Cuando la persona recibe ese dinero, tiene que pagar los impuestos, ¿verdad? Porque es una herencia. Con los seguros, la persona no paga para nada hasta ahora. Si las leyes no cambian, pero hasta el día de hoy, la persona no paga impuestos para nada. Entonces, eso es un beneficio porque le rinde más. Y véalo de esta manera. Muchas veces yo tengo una amiga que ella, el esposo falleció, estamos en la misma situación, y yo le decía, pero, ¿por qué no les compras un seguro a tus niños? Pues yo entiendo que para ti es importante dejarle un legado. Ella es tan grande, ella no es tan pequeño, es importante para ti porque ellos ya se están casando, y van a tener niños, y ella quiere contribuir, que es válido, por supuesto. Y digo, bueno, pero déjales algo, si tú quieres, si ese es tu sueño, cómprale una póliza seguro, cada uno un beneficiario, y ya. No, 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 yo prefiero dejarles los ahorros que tengo. Entonces, yo les digo, pero ellos van a pagar impuestos. Los ahorros, te van a cobrar los impuestos y me darte el seguro. No vas a pagar, ellos no van a pagar impuestos. O sea, le va a llegar menos dinero. Tú estás ahorrándote, privándote, y al final es el estado que se va a quedar con una buena tajada, mientras que a ellos le va a llegar solo a la mitad. Disfruta un poquito más, págales un seguro, y a ellos les llega 100%. Entonces, esas son estrategias que se utilizan a nivel de la finanza, a nivel de los planes financieros y ténganlo en mente. ¿Ok? Como les dije anteriormente, no olvides que lo puedes usar como un complemento de tu retiro. El cash value acumulado está a tu disposición en caso de necesidad. Puedes retirarlo de dos maneras, como retiro simple o préstamo a una tasa muy baja. También las pólizas que tienen cash value, puedes usar ese cash. Lo puedes sacar si tienes una emergencia, ¿verdad? O pagar algo que no te esperabas. Y eso hace que no tengas que ir a vender algo, tu carro o lo que sea, por una emergencia. Tienes ese cash value, lo puedes usar. Lo puedes retirar permanentemente o si tú dices, bueno, pero me gusta guardarlo, ellos te dan la posibilidad que lo puedes sacar bajo el préstamo a una tasa muy baja y tú lo puedes reponer si quieres. Eso es opcional. Igualmente, cuando vayas a escoger un seguro, verifica la compañía en la cual estés. Hay categorías, como en todo, hay los reviews, así como hacemos nosotros cuando vamos a buscar un hotel, el carro, qué dicen, qué reviews tienen, es bueno o es malo, las compañías de seguros también tienen lo mismo. Entonces, las categorías, las compañías se tienen por letras A, A plus, y estas son las denominaciones que ustedes tienen que buscar, que sean compañías sólidas. Pues, eso es lo que les va a dar garantía a usted de que algo pasa, el dinero lo va a tener ahí. Desafortunadamente, hay una proliferación de pequeñas compañías que no son muy conocidas. No digo que sean malas, pero hay que tener mucho cuidado porque lo importante es tener la solidez detrás. Y les doy un ejemplo, por ejemplo, la compañía de Yotra, cuando ustedes pagan un premio, lo que ustedes no saben es que la Reserva Federal o el Banco Federal pide a la compañía, Carmen, está dando 100 dólares mensual para un seguro que le cuesta 100 mil, ella está pagando puntualmente, ella no va a estar muy contenta que usted ven un día y dice, ah, pues, ¿sabe qué? mi compañía seguro quebró. Entonces, hay una Reserva Federal que pide a cada configuradora que ponga como una reserva para garantizar que Carmen reciba ese dinero. Más la compañía es sólida, más esa reserva es importante y hay una garantía de que usted o sus beneficiarios van a recibir el dinero. Entonces, esas cosas las tienen que tomar muy en cuenta en el momento de escoger la compañía que ustedes gusten. Cuidado con las pólizas muy económicas porque el premium puede ser muy bajo pero a medida que el tiempo pasa y eso es igualito como los cables de televisión. Me imagino que todos hemos experimentado lo mismo. Sí, tienen el triple la televisión, el canal, todo por 29 dólares. Eso dura un año. Después del año empieza a subir y a subir y a subir y uno termina pagando 180, 170 dólares y uno ni cuenta se dio. a mí me pasó personalmente entonces por eso sé que hay que tener mucho cuidado con esas porque eso es para atraer gente para que ustedes llenen, se escriban pero después empiezan a subir y en los primos de un año a otro puede aumentar muy fuerte y eso descontrola porque usted tiene un presupuesto, usted tiene unas cuentas, usted le gusta tener su presupuesto controlado, no le causa mucha gracia que hoy calculó para vivir mil dólares y mañana ya el año que viene ya no hay mil son mil quinientos entonces esas cosas téngalas muy en cuenta en el momento de buscar porque las cosas muy baratas salen cara desafortunadamente. Hay un seguro para cada necesidad lo importante es que usted hable, diga cuál es la necesidad y uno se puede sentar con usted y ver, estudiar, es importante que también la relación sea bastante cercana porque uno capta y palpa la necesidad de la persona. Y por último le quería decir que piense que también que el seguro es un vehículo para crear riqueza así como ustedes compran una casa piden un crédito para tener un carro que cuesta 40 mil dólares una casa que cuesta 200 mil dólares cuando usted compra un seguro ustedes están comprando un paquete de dinero un seguro de 6 mil dólares ustedes pagan tal vez lo que sea mensual algo pasa usted está pagando usted compró ese paquete de dinero para usted o lo sube entonces bueno con esto quería terminar mi presentación espero disculpen todos los trastornos técnicos y bueno aquí estoy para responder las preguntas igual estoy para ayudarlos podemos tener una consulta inscríbanse mándenme con mucho gusto podemos hacer un suscribado podemos hablar o por teléfono y si se anima pues nos podemos tomar un cafecito también estoy aquí para ustedes y bueno escucho sus preguntas aquí me pregunta Rosiris estamos en Venezuela se puede comprar un seguro en dólares mira actualmente antes si tú vienes con cierta para las personas que viven afuera pero que no son no residentes hay maneras es pólizas no es residence pero tú tienes que venir con cierta frecuencia a Estados Unidos porque la póliza tiene que estar ser vendida aquí y firmada aquí no hay problema yo he vendido pólizas a personas que no tienen green card ni son americanos pero ellos vienen con cierta regularidad a los Estados Unidos entonces la transacción se tiene que hacer en Estados Unidos son regulaciones nuevas también pero antes antes no se permitía ahora se permite o personas que tienen una casa aquí aunque no vivan aquí pero muestras una dirección en Estados Unidos aunque no sea green card ni ciudadano americano puedes tener un seguro ok súper interesante usted cree que es buena idea sacar dinero de su retiro para usar una cuota para comprar una casa porque eso es un ahorro ¿verdad? sí el retiro es un ahorro y piensa una cosa Marina o sea tienes que tener cuidado con lo que vas a hacer porque las casas tú quieres sacar algo como un don payment como una parte porque el retiro acuérdate que es algo que te penaliza muy cuando ya tienes una cuenta de retiro los que tienen 401k o los que tienen IRA claro se puede sacar si es tu casa principal no tienes penalidades si tú demuestras que es tu casa principal que es lo que estás comprando lo puedes usar pero piensa también que ese dinero que estás sacando no lo vas a tener al retiro entonces tienes que compensar después bien sea con otro producto aparte que te compense lo que tú retiraste ok entonces tienes que tenerlo tienes que tenerlo muy en cuenta ok el don payment sí 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 si tienes suficiente y tú lo que si es tu propiedad principal te van a dejar si no es principal sino que quieres comprar otra como inversión ahí te van a penalizar pero la propiedad principal si lo vas a poder hacer lo vas a tener del 401k o del Aira no sabes de que lo de que lo sacarías más o menos pero bueno si tú quieres manda un chat con gusto podemos hablar y te puedo guiar claro que sí entonces bueno alguna otra pregunta bueno no sé si esto está espero que me hayan oído de verdad que yo no sé oye hoy la comunicación aquí ha estado muy inestable el internet y bueno espero la semana que me tienen va a estar mejor disculpen voy a estar voy a ir a mi cuevita en mi casa en control de todos los parámetros pero aquí está un poquito complicado sí sí no sí bueno mil gracias sí por favor no 401k no es del 401k ¿de dónde sacarías el retiro entonces? ¿de qué? ¿un Aira? sí es del Aira hablamos mándame yo creo que tú hubieras puesto ah yo vio tu email te voy a escribir te voy a mandar una anonita con mucho miedo hablamos por teléfono o hacemos un Skype no sé dónde estás si estás en Nueva York pues nos podemos ver y si no por teléfono hablamos y así con más detalle que me das lo que lo que te interesa ¿ok? yo estoy en Nueva York ¿alguna otra pregunta chicos? ¿no? ¿todo bien? bueno espero que les vaya bien esto les haya sido de mucha utilidad y una vez más bueno me disculpan por tanto trastorno que ha sido un poquito difícil así que bueno nada nos vemos la próxima vez mira les voy a poner aquí mi correo mi correo va a ser este me mandan y con gusto yo nos sentamos con cada uno de ustedes sin ningún compromiso de verdad que no es guiarlos ayudarlos y bueno si es lo que yo hago les puedo ayudar por supuesto mira con mucho gusto ¿ok? aquí va ven mi email ahí lo tienen mándenme un correo y con gusto nos podemos sentar y seguir ¿ok? la semana que viene vamos a hablar del retiro ya este es el primer primer pilar retiro la próxima vez va a ser inversión retiro y la tercera ya va a ser más inversión en la bolsa entonces hay muchos muchos tópicos y cada uno estoy seguro que cada uno de ustedes va a encontrar lo que les hace falta ¿ok? gracias cuídense buenas noches y nada nos estamos viendo ¿ok? gracias un beso a todos gracias 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 Carmen gracias gracias bendiciones bye 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 gracias